¿Cómo os sentís con este estreno? De maravilla. Madre mía, ver a toda esta gente aquí, que ha venido aquí solo para vernos así. Te sientes maravilloso y, bueno, también, obviamente, es normal, pues estamos bastante nerviosos. Yo creo que ya un poco más relajados. Sí, un poco más relajados, pero al ver a tanta gente, pues... Impresiona un poco ver tanta multitud aquí solo por una cosa que has hecho tú. Yo estoy súper contento de estar aquí con todos mis compañeros y la verdad que me satisface el hecho de poder compartir toda esta experiencia que hemos vivido todos juntos a todo este público. Cuando os dicen que vais a hacer una película basada en las canciones de hombres G, ¿los conocíais? ¿Qué os pasa por la cabeza? Yo sí los conocía de mis padres que me han estado enseñando tema ochentero y la verdad, el poder conocer a los hombres G para mí era... ¡pum! Pero ahora, fíjate que es que podemos hablar como si fuésemos amigos y me hace mucha ilusión. Sí. Yo no los conocía, pero sí que es verdad que al empezar el rodaje y al ver las canciones que había dentro de la peli, pues directamente yo creo que todos los que no los conocíamos, Spotify, hombres G, y de ahí todas las canciones nos las sabemos de pe a pa, derecho al remix, todo. O sea, sí, yo tampoco los conocía, estoy igual con Reata porque yo, nos dijeron eso que la película era con las canciones de hombres G y buscando en Spotify y escuchándome todas las canciones y me obsesioné, vamos, que son súper guays las canciones y todo. Vale, ¿y cuál es vuestra canción favorita ahora que los conocéis de hombres G? Pues yo creo que Suéltate el pelo porque hay un número musical en la película y es en el que bailamos todos y pues la verdad que allí nos lo pasamos súper bien. Yo tengo dos, yo soy Nassau o bien Laurence de Arabia. La mía sin duda voy a pasármelo bien, a mí me flipa. En la que te titula esta película, no podía ser. Yo dos imanes, que es una canción muy bonita. Yo el ataque de las chicas cocodriles, yo creo que es la, no sé por qué, pero a mí la que más se me pegó sin duda. Viernes 12 de agosto voy a pasármelo bien en todos los cines de España. Muchísimas gracias chicos. A ti.